Y ya yo no sé qué más podría encontrar Confiérse en mí y ya no puedo soportar Sentirme de nuevo, saber qué va a ser mañana Ya no tienes más, sí, no me quedas en este lugar Mi único grande amor, escúchame Es la música como el poder Oh, abraza a mí Y ya no tienes más, sí, no me quedas en este lugar Diga qué es el beso, por qué no me quedas en este lugar No me quedas en este lugar Y ya no tienes más, sí, no me quedas en este lugar Y ya no tienes más, sí, no me quedas en este lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!